Esta capacitación de líderes deportivos y saludables nos va a permitir recorrer cada una de las comunas dentro de la provincia y capacitar líderes deportivos y saludables para que intervengan con sus comunidades y lograr que mejoren la calidad de vida de sus comunas y de sus municipios. Desde el Ministerio de Salud y Humano, desde la Secretaría de Deportes y Recreación y desde la Dirección de Actividad Física, Salud y Bienestar, pretendemos transformar la calidad de vida de los jujeños a través de capacitaciones. El objetivo es muy ambicioso, empezamos de cero, queremos llegar a los 600 líderes. El profesor Marcelo Anselmo es mágister en educación y realmente es un idóneo, es una persona muy preparada, donde ya también ha editado tres de sus libros, lo va a presentar acá y qué mejor que instituirlo como líder deportivo saludable acá en Jujuy porque es un referente a nivel de Sudamérica y por eso lo que pretendemos es que se acerquen y se inscriban en la Secretaría de Deportes hasta el 30 de abril todas las personas que quieran ser líderes deportivos y saludables y también en las direcciones de deporte de cada una de las comunidades.